Y vamos al Mario Camposeco, el partido de ida de la gran final en la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Se dio este día domingo, tuvimos la transmisión con mucha gente que estuvo pendiente. También estuvimos a través de las diferentes empresas de cable como Red 25, Totonicapam, Uniden en Almolonga, Megavisión Canal 15 de Telecable y también a través de Radio y Televisión Fraternidad. Mil gracias a todas las personas que se estuvieron reportando y pudieron observar esta final de lo que es la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala. Y gracias también a todas las empresas que están respaldando el trabajo del ente deportivo. Aquí se abría la cuenta muy temprano en el partido para el conjunto de Unifud que vino a hacerle un encuentro con contundencia, con inteligencia al equipo del Deportivo Oshela y este es un golazo a través de Keling Mayen al minuto 8, don Alfredo, para poner el primer tanto en el encuentro. También felicitaciones al público que asistió al Mario Camposeco a apoyar a este conjunto del Deportivo Oshela, don Alfredo, que realmente pues se sintió respaldado. Aquí vemos cómo nace la jugada para la segunda anotación en un despeje que trata de hacer Edidra Martínez y lamentablemente pues hay un desvío acá donde Jamie y Cabrera con el ímpetu y con el deseo de poder evitar ese disparo que se venía a través de Keling Mayen que pues la termina golpeando la pelota, le termina golpeando a ella y desviando la trayectoria para que se quede sin posibilidad la guardameta, don Alfredo. Es de esa manera, es lamentable, pero estaba ya ganando el equipo de Unifut dos goles por cero porque este era el segundo y era minuto 17 de este partido donde pues estaban dando otras series de equivocaciones. Vean el pase ahí, afortunadamente Angie Hidalgo hizo un achique muy bueno para evitar la anotación. Esto fue lo más claro del primer tiempo, ese remate que intentaba Madeline Ventura y que el travesaño le terminaba negando esa posibilidad. Acá otro intento, es bien tapado el remate, pero en base a esto era que intentaba el equipo deportivo Xela que no le permitían cualquier movimiento. Esto me parece que deben de sacarle un poco más de ventaja porque sí le cuesta la guardameta del equipo de Unifut cuando las pelotas van pasadas, pero prácticamente dentro del primer tiempo en un dominio muy amplio por parte del equipo de Unifut. Algo que siempre ha mostrado el deportivo Xela José es la tenencia de pelota, pero en este partido fue todo lo contrario. Y ahí está el público que sí asistió para poder apoyar al equipo deportivo Xela. Les decía, fue lo contrario porque el cuadro de Unifut fue quien se apoderó del balón y empezó a generar bastantes llegadas. Otra intervención muy buena de Angie Hidalgo para evitar otra anotación. Sí, y aquí vemos los constantes disparos, las llegadas también del equipo de Unifut. Esa era la segunda parte, se salvaba el equipo del deportivo Xela, las jugadoras que al final hicieron la diferencia. El caso de Kenny Mayen y Aisha Solórzano, aquí la vemos con este potente disparo también, pero desviado. Y fue así como entonces se marcó la historia en este partido de ida de la gran final de la Liga Femenina. De hecho, en toda la historia de la Liga Femenina, el deportivo Xela no había recibido esa cantidad de anotaciones, don Alfredo. Y vamos a esperar el próximo partido, de qué está hecho este conjunto de Quetzaltenango, que sabemos que va a ir a luchar definitivamente para el partido de vuelta. Está Cuesta Arriba, eso sí, son cuatro goles de diferencia, pero recordemos cómo inició el camino, don Alfredo, este conjunto de Quetzaltenango, visitando al conjunto de Gardenias de Coatepec. Fue una diferencia de cuatro también. Coincidencia o no, vamos a esperar a ver qué ocurre en el próximo partido, el día domingo. Pero sí, los errores al final le pasaron factura, le terminaron de ajustar acá la situación al equipo de Quetzaltenango, para que el conjunto de Unifu tenga esa ventaja de 4 a 0 en el marcador. Minuto 35 de la segunda parte, Aisha Solórzano no da por perdida la pelota, y al final pues se quedaba con la misma, porque en el caso de Angie Hidalgo hace del balón, pero me parece que a la hora de ir cayendo ella con la pelota, pues es donde pierde el equilibrio para poder mantener el balón en las manos, y esto pues le complicó, y luego vendría esta jugada para que se dé el 4 a 0, es un golazo realmente para la definición de Aisha Solórzano. Todo quedará para el próximo domingo, falta el partido de vuelta, 90 minutos interesantes, y por ahí vamos a estar en el apoyo para el conjunto de Quetzaltenango, para pues respaldar también el apoyo que se le ha dado a este conjunto, del Deportivo Shell, al representante de Quetzaltenango en la Liga Femenina del Fútbol. Sí, desafortunadamente se terminan cometiendo estos errores, y los capitalizó el cuadro de Unifu para esa ventaja amplia que tienen por ahora de cuatro goles por cero, muy poco lo que mostró dentro del terreno de juego el equipo de Deportivo Shell, habrá que tener un cambio radical para el siguiente partido, y buscar y tratar de incomodar a este equipo de Unifu. Sí, tuvimos la transmisión gracias a Amner Chicará, don Alfredo Rodas, que siempre están ahí apoyando la transmisión en nuestra página oficial de Facebook, en Lente Deportivo.